Ok, ¿me están escuchando todos? Ok Ok Eh, nada, vamos, vamos a continuar con lo que quedamos ahorita Un segundito, dame a bajar el televisor que está Bien, estamos de vuelta Ok Lo último que vimos La clase de ahorita Vamos a abrir el archivo que estábamos viendo Ok Estábamos viendo la parte del throw En cash Ok Throw en cash Y vieron realmente El uso de ella Cómo realmente Se debe usar apropiadamente Cuando queremos realmente delegar la responsabilidad a otro método Lo tiramos Cuando queremos ser responsables del método Lo manejamos Haciéndole el cash Entonces Eh Vamos a aprender ahora Cómo crear nuestra propia excepción ¿Por qué crear nuestra propia excepción? Porque ahora mismo tenemos Muchas excepciones Muchas clases que manejan excepciones ¿Por qué yo crearía mi propia excepción? Sencillo Eh Las excepciones se crean De acuerdo a reglas Reglas Que nos piden nuestros clientes Dame un segundito De acuerdo a reglas 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 Volvemos Eh Le decía Eh ¿Por qué Nosotros deberíamos tener nuestra propia excepción? Decía que Eh Las empresas Cuando te contratan Para que tú hagas una aplicación O le esté desarrollando una aplicación Ellos tienen Sus reglas Políticas Que Le aplican Para un procedimiento En específico Entonces Esas reglas Eh Cuando se violan Se requiere De que Una Lo puede manejar O sea Buscar una forma De cómo manejarlo Entonces Para manejarlo Nosotros creamos Una Excepción Customizada O sea Personalizada Para que cuando Existen Ese tipo De De sesiones Entonces nosotros Podemos Aplicar Para este caso Vamos A usar Nuestra aplicación La aplicación Que estamos Desarrollando Para hacer Para hacer Ese ejemplo Para yo Eh Crear mi sesión Personalizada Esto normalmente Lo creamos En el proyecto Business Porque es ahí Donde se van Se ven Las reglas De negocio Entonces En nuestro proyecto Business Vamos A crear aquí En este paquete Un paquete Se llama Util Vamos a crear Una clase Que le vamos A llamar Business Exception Ok Business Exception Las excepciones De negocio Y esa clase Lo único Que tenemos Que hacer Para que Él Obtenga Todas las excepciones Que tienen Las demás excepciones Es que herede De la clase Exception Ok Ahora mismo Él está heredando Todas las excepciones Eh Todos las Los métodos Por defecto Que tenían Las demás Ya Mi Mi clase Ya lo tiene Vamos a suponer Aquí Yo Yo quisiera Sobre escribir Algunas Algunos métodos Si yo quiero Lo puedo dejar Hasta sí mismo Y ya Es suficiente Si quiero manejar Mi proceso Excepción Por ejemplo Yo quiero Manejar aquí El mensaje El message Ponerle Mi propio mensaje El get message Lo voy a poner Entonces Lo que hago Aquí En el constructor Que ya viene Podemos Podemos heredar Varios Constructores Si quieren Pueden heredar Prácticamente Todo esto Ahí Por si En algún momento Necesitan Pasar el Trueb Que en algunos casos Si se pasa Para Hacer Que Que pase O sea Delegarlo A otro método Entonces Ponemos esto aquí Para También Sobre escribir Ah no Esto no se necesitaba Porque yo lo voy a Sobre escribir Y yo nada más Que necesito Pasarle Un mensaje Si vamos a darle Para atrás Le pasó Esto Simplemente Yo nada más Necesitaba Esto Ya Suficiente Ahí Estoy sobre escribiendo Esto Entonces El get message Que de hecho Ya lo tiene Pero ya Se lo Se lo estoy pasando Aquí Para que el Super Lo tenga Ah Si Tengo que Pasarlo Para que no Tenga el Por defecto Para que devuelva El mensaje Mío El que yo Le estoy pasando Ok Ahora mismo Ya yo creé Mi propia Excepción Una excepción De negocio Ok Cada vez Que hay una regla Que necesito Lanzarle una excepción En caso de que lo violen Entonces la excepción Que va a ser Será Esta Business Exception Porque esa excepción Esa regla No pertenece A ningún A ningún Tipo De excepción Que tiene Java Si no es una excepción Mía Que yo creé Entonces Yo voy a necesitar Que ustedes Hagan eso mismo Para que vayamos A la par En esta parte Estamos ahí Si Seguimos grabando Ok Una vez que nosotros Tenemos Nuestra clase De negocio Lo que hay Que ahora Uno de esos métodos Que requiere Un tipo De De regla Definirle Esa regla Por ejemplo Vamos a suponer Bueno Ahora mismo La clase Una regla Que pudiéramos Tener En la clase De Registro Esa es La clase Registro Porque En sesión En sesión Tenemos un atributo Que no lo tenemos Aquí Deberíamos ponerlo Que es la capacidad De la sesión Se lo vamos a agregar Vamos a agregarle Este atributo Si usted quiere Vayan agregándolo También Para que estemos Igualito Y Lo que vamos a hacer En sesión En sesión No En main session En el proyecto GUI Tenemos que Setear la capacidad A cada una De las sesiones Que no lo hagan Ser capacidad Esta sesión Aguanta Dieciocho Estudiantes Esta Aguanta Voy a ponerle Una L Para que no Mayúscula Esta va a Aguantar Doce Y esta Su capacidad Será de Cinco personas Entonces Vamos a crear Lo que aquí Ahora llamamos Vamos a llamar El registro May Registro May Dame un segundo Nueño Problemas Con tantos Muchachos Ay dios Mi La frase Entonces Señores Retornando Aquí Aquí Recuerda Como nosotros No estamos Usando Base de datos Ahora mismo Lo que estamos Usando Las colecciones Como media Persistencia Nosotros Vamos a tener Que Repetir La información Que Hay aquí Para poder Ver las sesiones Que están Creadas Si yo tuviera Base de datos Simplemente Hiciera un query Y consiguiera Las sesiones Pero Ahora mismo Todos lo tenemos On the fly Entonces Lo que vamos A hacer Es lo siguiente Lamentablemente Vamos a tener Que repetir Eso Aquí Pero ya Cuando ya Tengamos Otro medio De persistencia Ya eso No No va a hacer Falta Me imagino Que todos Ustedes Ya tienen Esto Es muy Importante Señores Que Este proyecto Del aula Lo llevan A la par Conmigo Porque Nosotros Lo vamos Modificando Durante el camino Y muchas De las cosas Lo vamos A ir Reutilizando Si ustedes Lo tienen A media Entonces Se van A perder A la hora Realmente De nosotros Usar Los ejemplos Espero Que todos Lo tengan Prácticamente Igual Que yo Además Cada vez Que hacemos Cambio Nosotros Lo subimos Al GitHub Entonces En la sesión Aquí Vamos A crear Todas Estas Sesiones Que Ya Están Ahí Bien Ya Están Creadas De Esta Forma Ahí No pudo Registrar Un estudiante Vamos A ver La entidad Registro La entidad Registro La entidad Registro Acepta El estudiante Y la sesión Ok Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Tenemos que crear El registro Dado Que yo creo Que nosotros No lo hemos creado Así que Vamos a tener La oportunidad De crearlo Que creo Que no lo tenemos Entonces Vamos a crear El registro Dado Vayan haciendo Eso Que ya Usted Tienen práctica Con eso Registro La Eh Pregunta Lo que yo Acabo de hacer Todos Están A la par Conmigo Estamos Bien 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 Sepa que realmente Vayamos Ok Entonces Vamos a decir Registro Recuerda Lo de ustedes Repositorio Lo mío Es DAO Entonces Extender Extendemos De Generic DAO Será Registro Y Registro Y Long Vamos a importarlo Vamos a hacer La implementación Registro DAO Implementa Verdad Vamos a implementar Implement Registro DAO Profesor Usted la está grabando Profesor Usted la está grabando Sí Ahí queda Ahí queda Otra cosa Y falta Otro método Más Ya Ok 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 Él no tiene ningún error Pero Él le da la gana De no Overse Ahora lo pongo Y ya no aparece Es increíble Entonces Señores Ese Es el registro DAO En esta parte Que es la parte Del repositorio La entidad Debe llegar Exactamente Tal y Tal y como realmente El El Objeto de persistencia Lo espera Sin ningún Sin ninguna lógica Aquí no se pone Lógica de negocio Quiero que tengan Eso bien claro Aquí simplemente Es un medio De yo Acceder a la data Yo persisto Yo extraigo Y etc Por ejemplo Ustedes vieron Que hicimos los otros Mira Ahora DAO Tenemos nuestro medio De persistencia Lo agregamos Y no hay No hay nada de lógica Y ahí simplemente Está Todo lo que tiene que ver Con la césar Por eso son Los patrones de diseño Entonces Como ahora mismo Lo que tenemos Como medio De persistencia Es la lista Hacemos registro 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 List New Array List Y vamos a hacer El uso Indebido Del copy Paste Hola Hola Gracias. Bueno, ya tenemos eso ahí. Vamos a hacer más para restaurar. Bien. Bien, ya terminamos con el acceso a la bata. Recuerda que tienen que ponerlo en el Factory, ¿verdad? Hay que ponerlo en el Factory. Y aquí también, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos. Bien. 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 el proyecto completo. Vamos a crear ahí, registro dado. Una pregunta, me imagino que ahora esto lo ven como una rutina, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ahora? Sí, se va volviendo rutinario, ¿verdad? Sí, entonces, eso pasa realmente cuando tú te acostumbras a trabajar con algo y estos conocimientos realmente le van a ir siendo como naturales. Y ustedes van a tener la ventaja porque ese tipo de proyectos que estamos construyendo y los que ustedes están construyendo por ustedes mismos, es un proyecto a nivel profesional porque ese es el tipo de arquitectura que es tendencia ahora mismo en el mercado. Y el hecho de usted aprenderlo así, de esta forma, le da un plus para a la hora realmente de usted comenzar con su búsqueda de empleo y esa cosa. Entonces, por eso es que hay que hacer todos los laboratorios. Es muy importante ver a los laboratorios porque eso va a afianzar más ese conocimiento. Entonces, se supone, si yo tengo seis sesiones, yo puedo agarrar una sesión de esas y inscribir un estudiante. Entonces, yo, pero antes de usar esto, vamos a crear una nueva carpeta en el proyecto Business. Nosotros nomás hemos utilizado el DAO, la nueva carpeta, bueno, ahí esto haría una gran estructura realmente el proyecto. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer para que no impacte tanto ahora mismo. Esta carpeta se crea en el proyecto Business y esa carpeta se llama Service. En el, en un mundo real, en un proyecto real, el repositorio tampoco se expone. Ok. Ni el repositorio, ni el repositorio se expone. Nosotros hemos ido llevando las cosas paso a paso. Le creamos el Factory porque no tenemos la arquitectura Spring y todas esas cosas. Y le creamos un Application Context para que fungiera como esto. Pero a medida como vamos agregando más conocimiento al proyecto y al curso, entonces eso naturalmente iba, iría cambiando. Entonces, normalmente los métodos de negocio se hacen en el proyecto Business. O sea, en el paquete Business. Entonces, vamos aquí, vamos a crear, por ahora lo vamos a hacer sencillo, vamos a crear una clase normal, no vamos a complicar, complicando la existencia. Por eso, vamos a crear una clase normal, la vamos a llamar RegistroService. Esto debería ser una interfaz, la cual, él tenga su RegistroServiceImplement, pero lo vamos a hacer un poquito más simple para no complicar, por ahora, que no es tan necesario complicarlo. Entonces, vamos a crear un método de negocio. En el método de negocio que vamos a crear aquí, se va a llamar Guardar. La vamos a llamar, la vamos a llamar Registrar. Que vamos a llamar RegistroServiceImplement, que vamos a llamar RegistroServiceImplement. Y ese registro, recuerda la excepción que nosotros creamos, nuestro BusinessException. RegistroServiceImplement. Este registro va a declarar esa excepción. Bueno, aquí es el punto, porque normalmente, cuando creamos un CustomException, normalmente lo creamos para aplicarlo a un método en específico, o demás métodos, y poder lanzarlo cuando ocurre una excepción. RegistroServiceImplement. Entonces, para poder hacerlo, le vamos a decir, cualquiera que use ese método, va a tener, va a tener que hacerse cargo de esa excepción. RegistroServiceImplement. O sea, todo el que llame ese método, tendrá que hacerse cargo y manejar esa excepción. Entonces, esa excepción se llama, la regla que yo voy a poner es cuando se viole la capacidad de la excepción, de la excepción. Si la excepción, ya hay, hay una cantidad de estudiantes considerables, que entonces habría que ya lanzar esa excepción. Lo primero que yo voy a hacer, este registro, me imagina, voy a decir long, capacidad va a ser igual a registro.getSession. Se supone, esta es la capacidad de la excepción. Entonces, ¿qué yo voy a decir? Mira, yo tengo, mi nivel de persistencia ahora mismo es esto. Este va a ser mi objeto de persistencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a decir? Si capacidad, capacidad, capacidad equal to registro. Si, ¿verdad? Si eso... Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, porque esa es, por lo menos no pasa, es si pasa. Si capacidad, inValue. Ahí sí. Si en la lista se encuentra una cantidad de estudiantes, ¿verdad? Es una cantidad de estudiantes mayor que inValue, o sea, que es la capacidad que debería tener. Entonces, este me va a crear, me va a lanzar una excepción. Entonces, lo que vamos a hacer, ahí sí. En vez de ser true, va a ser true. True new business exception. Y lo que le vamos a pasar es el mensaje que nos propusimos. La cantidad, la capacidad de la sesión se ha excedido. Pero en caso de que eso no sea así, entonces... Pregunta, señores. Profesor, ¿por qué no sé cómo el... ¿Cómo decir, el DAO directamente para hacer el... ¿Cómo decir, cómo hacer el ejemplo de la persistencia? ¿Cómo? ¿El DAO? Sí. Ah, sí. Realmente el DAO que vamos a usar. En realidad, es el DAO que vamos a usar. A este punto realmente, se pone... ¿A dónde está... Registro... 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 Gracias. Ok, así, ¿verdad? Preguntas, señores. Hello. Sí, estamos aquí. Le estoy diciendo preguntas, preguntas, sí. O sea, cuando le digo preguntas, es que si están claros, dicen, no, todo está claro. Para uno saber, es lo que sabemos que están aquí, pero... Está bien, tenemos la estructura. Ok, se ha entendido aquí. No, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí... Bien, ya tenemos esto aquí. Entonces, inmediatamente que se cumple esa condición, se va a tener que lanzar esa excepción. Entonces, allá, en el registro main, ya no vamos a usar esto ya, porque ya lo estamos usando allá. Lo que vamos a decir, registro service. Entonces, registro service. Entonces, registro service. Aquí vamos a crear un registro, ¿verdad? Vamos a elegir una sección. Siempre. Gracias. ¡Vamos a elegir una sección. Went a elegir una sección. Tenemos que crear un estudiante aquí, aquí vamos a tener que crear un, bueno vamos a crearlo aquí mismo para cuestión de tiempo, estudiante, estudiante, estudiante 1, igual a ni un estudiante, vamos a importarlo, setNombreJosé la matrícula 2017 la déjalo así entonces registro set estudiante tenemos, el estudiante se inscribió la sesión que queremos ya lo tenemos aquí aunque lo llamaríamos con su metro pero como ya lo tenemos aquí ahí sí la sesión 1 registro service registrar y se dan cuenta todo supuestamente está bien ahí pero me está diciendo mira un supporter exception business exception must be caught otro como ya yo le definí la excepción de lo lógico es que realmente lo atrape y déjame decirle algo aquí es el lugar donde deben atrapar la excepción desde el negocio en allá la lógica de negocio lo recomendable es que no se atrape sesiones las sesiones deben morir aquí en la implementación que es ahí donde el impacto se da pero a nivel de la lógica de negocio debería tirarse la excepción para escalarse al método que lo va a usar ¿entendido? entonces aquí yo puedo utilizar este shortcut de NetBean para hacerle un try cache y vamos a aprender otra cosita ahí que normalmente se utiliza en lo del desarrollo de aplicaciones y se dan cuenta como ya yo sé se sabe exactamente eh de que de que se trata ¿verdad? se sabe exactamente de que se trata eh eh yo 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 pudiera tener aquí yo yo pudiera hacer lo siguiente como ya tengo ya tengo creo que tengo a java fx a ver si vamos a ver si si aquí esto me funciona bueno aquí realmente quizás no me funciona vamos a ver si aquí me funciona el alerta si si quizás sí mira aquí yo podía utilizar un alert hola hola le digo que de tipo error el error type ese aceptado error message podemos decir set y pudiéramos usar el mensaje que nos va a generar recuerden nuestro getMessage que nosotros definimos allá entonces aquí bueno lo primero que ya ya el usuario no va a recibir como un mensaje feo sino un mensaje friendly y aquí como parte del usuario vamos 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 a utilizar esto lo podemos decir esto normalmente se utiliza como para información del programador que es lo que se recomienda no es no es bueno que nosotros llenemos nuestra aplicación de println los println hacen que la aplicación sea más pesada y mucho más lenta eso eso carga muchísimo la aplicación y por eso se recomienda que sean como mensajes de log que se impriman para que para que le dé más o menos una información al usuario a la hora de tú de buggear la aplicación saber qué es lo que está pasando entonces en vez de esto lo que vamos a hacer lo siguiente log measure hay varios severity bueno dice que es un severity podría ser error si te ven los tipos también hay info hay info warning severity severity es porque es grave mira la clase que tiene que ver con eso que una clase propia de java se llama login el logger del paquete útil login puedo utilizar eso o puedo utilizar log4j que es otro tipo de logger entonces con esto mira aquí yo yo estoy mandando imprimir la excepción el stack trace porque hay un método que se utiliza se llama exprim stack trace eso eso normalmente lo utilizamos para que nos diga toda la ruta de donde pasó el error pero este también da duro al performance de la aplicación entonces para evitar esto entonces se utiliza log aquí yo pongo el stack trace si quiero puedo imprimir el mensaje un get message o y aquí lo aquí lo podemos dejar así mismo entonces si nosotros corremos esto 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 está correcto pero lo que quisiera mover ¿verdad? no se ve en su pantalla no se ve mi pantalla no como como va a ser yo estoy compartiendo en la pantalla ninguno pueden verlo no se ve no se puede ok no no vamos vamos a compartirla nuevamente ah vi un error bueno vamos a tumbar esa llamada para hacer otra porque al parecer dio un error ok ok no 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 Amén. Ahí mismo, nosotros lo dijimos de una vez. Se lo dijo de una vez. Ah, bueno, perfecto. O sea que ya se había explicado eso. Bien. Entonces, nosotros guardamos esto. Lo que vamos a hacer, vamos a poner que la capacidad de la sesión sea menos. Para que así podamos ver la funcionalidad de esto. Bueno, aquí mismo realmente. La sesión 3. Nosotros pusimos la sesión 1. La sesión 1 tiene una capacidad de 18. Vamos a poner una capacidad de 2. O sea, lo máximo que puede llegar EA2. Entonces, vamos a crear otro registro. El estudiante, ¿verdad? Vamos a crear otro estudiante. Bueno, puede ser el mismo estudiante, ¿verdad? El tema es que es la cantidad de registro. Vamos a darle otro registro más. registro aquí. Se registró aquí. Se registró aquí. Bueno, vamos a agarrar y coger esos mismos registros, aunque estén duplicados, para ver realmente este es el ejemplo. Ok. Si ejecutamos. que no. Amén. No, no, no. El momento de estar, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. Ok, vamos a intentar ponerle otro registro. Yo me imagino que quizá lo va a permitir por el asunto de que en ese momento, él va a tener dos, vamos a ver en el próximo, ahí él va a tener tres. Ok, aquí hay un tema ahí. Ok. Ok. ¿Qué pasa? Vamos a ejecutar el modo Divorger para ver qué sucedió ahí. Ok, vamos a ver. Acá, oye, capacidad tiene 5 aquí. La capacidad aquí son 5. Déjame ver allá. ¿Y cuántas que tenemos aquí? Ah, pero sí, son 5. Ah, pero... No, espérate, espérate, espérate. ¿Y cuál es que yo tengo allá? Pero es la sección 1 que yo le estoy poniendo ahí. Ah, pero mire de aquí. Ah. Ah, tú ves cómo son engañosas las cosas. Session 1 se ha estado modificando aquí. Mira, es 5 aquí. Eso pasa cuando uno hace copypaste y no modifica de una vez. Mira eso. Eso pasa cuando uno hace copypaste y no modifica de una vez. Ay, mi madre. La capacidad siempre se iba modificando. Ay, Dios mío. Ay, mi madre. El copypaste. El copypaste no es tan bueno, ¿no? No es tan bueno. Ahora sí. Pero mira, mira de una vez como... Hagan uso del debugger. El debugger, hermano, es una de las cosas más eficientes. Para tú resolver los problemas. Inmediatamente yo me di cuenta que la capacidad es 5. Y dije, oh, pero ¿y cómo es 5? Y aquí yo lo tengo 2. Y es que... Estaba repitiendo la cosa aquí. Entonces, vamos... Vamos a finalizar el debugger. Ya sabemos que... Ahí es que estaba el problema. Ok. Vamos a ver. Ok, vamos a limpiar. Ok. Gracias. Aunque hay un tema con, parece el alert, aquí no funciona, tiene que ser, mmm, Bueno, aquí el alert no funciona, vamos a usarlo realmente en un contexto de Springville, de binary, de JavaFX, después no iremos sobre eso, el error está dando aquí, entonces, por lo menos, vieron como que está entrando ahí, que es lo que realmente queríamos. Ok, míralo ahí. Miren el mensaje que nos salió ahí. Eh, nos dice que por esto, vamos a ver, porque pusimos otra, vamos a ver. Ok, se lanzó esa sesión aquí. Ok. Debido a esto. Ok. Ok. Eh, vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. Ok, nos está apuntando a esa sesión. Ok, lo extraño es que al parecer... Vamos a ver. 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 Vamos a ver.